vaya se rompieron mis pantalones y ahora qué voy a hacer pues con la con la parte de la cintura y un pedazo de pantalón puedo hacer unas chancas unas chancas utilizando algunas que ya se haya roto alguna parte plástico o bien unas nuevas porque no puede ser unas chancas o podría ser una bolsa con las bolsas detrás y utilizando también esta parte es una bolsa si le puedo poner algunos detalles es una bolsa o también con las piernas del pantalón puedo hacer otra clase de bolsa si una bolsa pues tal vez para el mandado o tal vez unas pantuflas para niña si estaría bien unas pantuflas para niña o tal vez unas pantuflas un poco más grandes para adulto si podrían ser unas pantuflas para adulto o tal vez un mandil para jardinería si tal vez un mandil para jardinería o para cocinar y si lo utilizo para hacer una mochila un maletín para la computadora también sería buena idea tal vez una mochila me acompañan para el siguiente proyecto saludos 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 Gracias.